Estamos cerca de los amigos, ¿no? Sí, sí, y justamente encima el eslogan de ustedes son sus amigos. Así que me imagino que extrañan ese contacto tan importante que tienen con público de todo el país, de afuera también, pero digo, la Argentina a ustedes los tiene permanentemente circulando, ¿no? Sí, totalmente, o sea, hay que acostumbrarse a esto, cuesta, cuesta, pero bueno, no hay otra alternativa más que esperar a que este flagelo que nos está asustando retroceda y nos deje vivir en paz. Exactamente, exactamente, y retomar un poco cada uno la normalidad de la vida. En este caso, contame qué cambios tuviste vos, en tu caso, de venir con una cantidad de show, cantidad de viajes, este parate obligatorio, digamos, ¿cómo te ha cambiado a vos en lo interno, en lo musical? ¿Has tenido algún tiempo para dedicarte, no sé, a tu instrumento? ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Bueno, mirá, el primer mes, te podría decir, nos sirvió para descansar, porque veníamos muy agotados de mucho trabajo todos los días por todo el país, así que fue bueno el primer mes para tomar un descanso y tomar distancia. Después ya se fue convirtiendo en... Un poco pesado. En un confinamiento, como dicen ahora, ¿viste? Pero bueno, yo gracias a Dios tengo en mi casa, la pasamos muy bien, no puedo decir que tengo problemas con mi esposa, yo tengo mi esposa y mi hijo y nos sabemos llevar, así que la pasamos 10 puntos, en cuanto a la tranquilidad y a tener ideas claras, ¿no? Y hace unos 15 días comenzamos ya a tener ensayos, incluso esta semana ya ensayamos y grabamos un tema para el Día del Amigo, que va a salir justamente el Día del Amigo, un tema dedicado a la amistad, que lo hemos grabado ya en nuestros estudios. ¿Es un tema inédito, Marcos? Sí, 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 por supuesto. Ah, mirá qué lindo. Sí, sí, un tema nuevo. Como decís, bueno, ya está en proceso de masterización, mezclado, así que la semana que viene hacemos un video también así en estudio porque no se puede andar mucho por ahí lejos, ¿no? Claro. Y el día 20 de julio ya lo van a poder ver en todas las plataformas de internet, ¿no? De digitales. Y Marco... Soy medio lerdo para eso, ¿viste, Conor Luis? Claro, y todo eso todo. Hay que aprender, viste que hay que ir aprendiendo términos nuevos, ¿sí? Nos están lloviendo términos nuevos. A vos te debes pasar con tu viejo también, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que ahora es lindo ver que antes era impensado que una abuela, o sea, mi vieja esté conectada en la computadora en el Facebook y sin embargo lo logró y bueno, también es lindo eso porque comparten con los hijos, con los nietos, ¿no? Pero las mujeres lo usan para churmear al Facebook. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Marcos, contame un poco, como esto es una peña donde podemos darnos el gusto de charlar un poco de todo, contame un poco qué ha sido, si mirás para atrás, ponele que te ponés a pensar en estos días de cuarentena, mirás para atrás tanto camino recorrido, tantos discos grabados, ¿qué es lo que te deja los palmeras a vos en lo personal? Mirá, yo te voy a ser sincero, como bien decís vos, una reunión prácticamente de amigo, una reunión donde uno se siente cómodo, ¿cierto? Para mí no es un peso estar en este momento contactado con vos y con tanta gente, ¿no es cierto? Porque, por eso digo que me da la posibilidad de ser sincero totalmente. Yo no soy mucho de mirar para atrás, o sea, yo creo que el camino recorrido ya está recorrido, ya no tiene vuelta atrás, que ya no se puede cambiar. Siempre soy de mirar hacia adelante. Obviamente, si uno mira para atrás, se encuentra con una cantidad de amigos incalculable, gente que hace muchísimo, no sabemos que no nos vemos, pero sabemos que somos amigos y que estamos ahí a disposición para lo que deseen. Mirar las tapas de los discos y ver cuántos kilos van a pasar, ¿no? Y a veces cuando me encuentro con algún amigo de hace muchos años que estaba gordito, digo, hace como 30 kilos que no nos vemos. Y bueno, esa es mi forma de, o mi filosofía de vida, ¿no? Claro. Siempre estar viendo al frente y proyectarse siempre. Yo pienso que esa es una forma de vivir, porque no es descansar sobre los laureles, ¿verdad? O sea, es algo, todo lo que nosotros hemos logrado, yo le agradezco a Dios infinitamente y le agradezco a la gente que fue la que nos apoyó, porque sin el apoyo de la gente, por más que vos tengas organización, conducta, disciplina, todo lo que quieras, si a la gente no le gusta lo que haces, todo eso es en vano. Claro. Lo primero que hay que conseguir es que la gente acepte lo que haces, quiera lo que haces, y eso no se compra, no tiene precio, no se puede pagar con una publicidad o una difusión, vos lo sabés muy bien porque viviste toda tu vida al lado de tu viejo, de la música, me imagino que lo mamaste de pibito, ¿no? Totalmente. Y sabés que lo que yo te hice no me lo entendés muy bien. Y Marcos, uno de los secretos del grupo, de los palmeras, es haber acertado casi sistemáticamente con el repertorio en todos los discos, sacando uno, dos, tres éxitos. Contame la cocina ahí, ¿quién tiene la lamparita ahí de decir, esta es la canción, lo charlan con Rubén, vos tenés una visión especial, lo consultás con alguien que capaz que te dice, te marca de algún modo, esta es la canción. Mirá, a lo largo de tantos discos, nosotros tenemos ya 48, cada uno de ellos tiene una historia distinta, ¿no? Hoy, si vos preguntás hoy, sí, por supuesto tengo que consultar con Rubén porque si a él no le gusta, no lo va a hacer con agrado y no va a funcionar, ¿verdad? No lo puede interpretar. Tenemos que estar de acuerdo. Claro, claro. Y bueno, recibo muchas, de varias personas recibo sugerencias, hay discos que recibió sugerencias de mi señora porque le gusta mucho la música y me marca algunos temas que le gustan a ella y después han sido éxitos, ¿no? Como, a ver, te voy a dar ejemplos. Por primera vez, el bombón, aprenderás a llorar, muchísimos, muchísimos. Y después amigos, amigos que nos llaman, nos dicen, mirá, este tema está funcionando bien por acá o este tema lo hice yo. Somos muy amplios en eso, especialmente yo que estoy, soy el encargado de eso, ¿no? De la parte del repertorio. Claro. Que es una de las patas difíciles de una carrera de un artista, ¿no? Yo pienso que es la más difícil, porque nadie puede asegurar que tal tema o cual tema va a ser un éxito. Hasta tanto no esté grabado, porque por más que una canción sea buena, si no le cae al grupo, si no le cae bien a su estilo, no le cae bien al cantante, va a ser un fracaso. Hemos tenido tantas, tantas experiencias. En una oportunidad, en el año 91, por ejemplo, viajábamos mucho a Uruguay y teníamos un amigo en Salto, Uruguay, un amigo Miguel, que nos surtía de música centroamericana, porque antes no estaba en internet, no podíamos tener acceso a YouTube ni todo lo que hay hoy, ¿no? Alguien que consiguiera algunos discos y te pasara, ¿no es cierto? O algún cassette. Claro, sí, sí, mirá, ¿sabés cómo hacíamos? Yo me llevaba un giradisco, un radiograbador que lo llevaba ya enchufado, y con cassette bajábamos los temas a la casa de Miguel. Los temas que me gustaban los pasaba a cassette, ya salían con ruido, todo. Bueno, eso nos sirvió para atraer muchos temas. No había que escucharlo, había que descifrarlo, digamos. Sí, no, no, no sabía lo que era todo un ruido permanente. Y en el año 91 nosotros creímos que iba a ser fantástico grabar un disco con todos los temas centroamericanos. Y bueno, lo grabamos a este trabajo. Y como último tema grabamos, ¿qué quiere la chola? Eran todos temas colombianos y ¿qué quiere la chola? No lo habían inscrito todavía Rubén y Tolín. Bueno, digo, vamos a grabarlo si lo podés inscribir. Claro. Bueno, y resulta ser que fue el disco que la gente eligió, el tema que la gente eligió. ¿Me explico? Hasta ahora. Claro, nosotros lo pusimos como relleno y como una posibilidad de que ellos pudieran cobrarnos. Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo, son tantas anécdotas, tantas enseñanzas que uno tiene en la vida. O sea, por ahí yo hablo con mi hijo, yo tengo un hijo de 22 años, le digo. ¿El que toca el acordeón en Palmaé? Claro, claro, sí. Ah, Marquito, sí. Entonces yo le doy consejos, o hablo, le cuento cosas por las que he tenido que pasar. Y le digo, yo sé que pensarás que soy un viejo verde, pero algún día, algún día cuando tengas la experiencia y vivas lo que te estoy contando, te vas a acordar de tu viejo. Claro. Como te debe pasar a vos, seguramente. Sí, sí, por supuesto. La experiencia en los años no está en el cohete, o sea, hemos pasado por mil cosas graciosas y no, pero todo eso te da enseñanza. En algún momento, digamos, la cumbia le costó horrores llegar a Buenos Aires, ya sabemos toda la historia, como quizás la música del chamamé también sufrió para llegar a Buenos Aires por todos los prejuicios y todas esas cosas que había antes, digamos, ¿no? Pero ustedes lo logran romper con el bombón asesino, ¿sí? Sí, antes también fue con la suavecita, fue la primera rotura, digamos. Ajá, la primera llegada, sí. Y bueno, pero la explosión total fue el bombón asesino. Bueno, ustedes antes de eso, digamos, ¿nunca bajaron los brazos para intentar llegar a ese público? ¿Era un objetivo o se dio naturalmente porque se dio? Se dio, se dio naturalmente. Indudablemente que uno, a través de lo que va haciendo, el trabajo que va haciendo durante 48 años como nosotros, siempre está en busca de disgusto popular, siempre está en busca de ser el número uno o el grupo reconocido por la gente, porque es una función natural del músico. Claro. Y bueno, después, el llegar o no, no pasa por el esfuerzo que vos hagas o el deseo que vos tengas, sino porque la gente lo decida. Esa es una cosa que nosotros tenemos muy clara. Esto no significa que por eso no te vas a esforzar o no vas a hacer todos los intentos que sean necesarios. Pero, al fin y al cabo, no se puede comprar a la gente, no se puede comprar el disgusto popular. Solamente hay que trabajar, luchar, si se puede decir, desde la música, estando siempre atento a todas las oportunidades que se van presentando. Y oportunidades, Marco, como la que se dio con esta final de Colón, que realmente fue una cosa que a ustedes, si algo les faltaba, era que el mundo esté mirando a los palmeras en ese momento. Y no solo los palmeras, sino todo el medio Santa Fe, digamos, ¿no? Sí, bueno, es más del medio Santa Fe, pero no importa. Yo no quiero entrar en rivalidad, pero bueno, eso lo deciden ustedes. No, no, esto es una broma. Escuchame. Lo importante fue, primero, haber sido convocado por Conmebol para participar en este mini recital. Nosotros tuvimos ocho minutos en el aire. Pero esos ocho minutos te puedo asegurar que le sacamos el jugo. Porque lo que duró ese mini recital fueron quince minutos. Y ocho estaban dedicados a nosotros. Entonces, por reloj, se hizo todo. Hicimos un pedacito del bombón, recuerdo, para que había mucha gente en el mundo que no nos conocía. Y de esta forma lo hacíamos conocer. Y ahí nomás saltamos a hacer el tema de Colón, que fue una explosión. Una explosión no solo en el público que estaba en la cancha, ni en el público de Argentina, sino que del mundo. Tenés en cuenta que tiene más de 600 millones de televidentes en el mundo, en todos los estados por el mundo. Y este tema llegó a Europa, todos los equipos de Europa, digamos, cantan la canción, todos los clubes. Nosotros tuvimos la oportunidad de andar por todo el país y en todos lados se cantaba el sabanero. Sí, sí, sí. Eso también es increíble, porque muchas hinchadas de otros equipos, igual no nos importa cantar del sabalero, una cosa muy loca. Pero, ¿crees que eso también les dio el escalón para hacer tapa de la revista Billboard? Seguro. Ahora te doy, primero, antes te digo algo. ¿Sabés qué pasa? Todos se hicieron de Colón, ¿sabés por qué? Porque dimos tanta lástima que la gente nos quería. ¿Viste? Cuando vos vienes a una pelea siempre te pones del lado del más débil. Claro. Así pasa allá. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, Sánchez. Fue dramático ese día, realmente. Sí, sí. Contestando tu pregunta, yo creo que fue uno de los eslabones que hicieron falta para llegar a hacer tapa de la Billboard, ¿no? Por lo que generó ese tema, por lo que generó luego la gente, o sea, no los contrataban por el sabalero, ¿entendés? Algo increíble, esas cosas que Dios te regala, que uno no los puede analizar mucho porque no... calcula que es un tema que lo grabamos en el año 95. Exacto. Únicamente para Santa Fe. O sea, el chingles para la emisora de radio, que yo no era conocido este tema, ni siquiera en el país, ni en Buenos Aires. Cuando se dio esta posibilidad de que la Comebol nos convoca, a mí se me ocurrió hacer ese tema y hablé con la compañía a la cual pertenecemos y le dije, mirá, tenemos que subir este tema porque vamos a ir a la Comebol a la final. Me dice, no, pero se ponen un equipo chico, porque por él es de Boca, ¿viste? Le digo, pero mirá, para vos serás chico. Le digo, acá en Santa Fe es lo más grande. Y bueno, a la postre me tuvo que dar la razón porque mirá el resultado que tuvo. Claro. Por último, Marco, porque realmente es una pena que se nos vaya el tiempo y hay tanto para charlar que, bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a... Cuando quieras. A comunicarnos. Pero, ¿les queda algo así que vos tengas? Nos queda esto, no sé, te tiro una. Viña del Mar, ¿les queda como objetivo, como sueño, algún escenario que quieran ir? Mirá, a nosotros nos empezó a llamar la atención que mucha gente por redes sociales nos habla de Viña del Mar. Obviamente, para mí siempre fue un festival increíble, ¿no? Porque uno ve las figuras que siempre ha habido y, bueno, sería bueno ir. Pero más ahora nos hemos abocado a ver la posibilidad de visitar Miami. Entonces estamos trabajando para eso. Estamos haciendo una campaña de televisión en Miami con un amigo y empresario y además autor que nos está manejando la campaña esa en Miami. Y fíjate vos que así es que te conté que grabamos un nuevo tema para presentarlo para el Día del Amigo. Es un tema que le pertenece a este amigo, a este señor. Y que, bueno, como me gustó, el tema me lo mandó como sugerencia, me gustó. Enseguida lo llevamos a, digamos, a ensayos, enseguida lo terminamos. Ya hablé con la compañía para que guarde el lugar para que salga para el Día del Amigo. Son esas cosas que se van dando que es casi sin querer. Ahora estamos en postrimerías de los Carlos Gardel, donde nosotros estamos nominados para varios Carlos Gardel. Entre ellos también el de oro. Pero bueno, si se gana eso, yo creo que ya estaría. Otro sueño cumplido, otro más. Bueno, Marco, realmente sabés que es un placer, sabés la admiración que les tengo, el cariño que les tenemos con mi familia. Y, bueno, un abrazo a todos los muchachos, a toda la banda, a todo el equipo palmera, que es muy grande. Y para despedirnos te pido un saludo para nuestra Peña entre todos y también para la provincia de Entre Ríos, que ustedes son nuestros también. Por favor. Bueno, con todo cariño, con todo el amor, quiero dejar un saludo para la Peña entre todos. No solo porque está conducido por un gran amigo y aparte hijo de otro gran amigo, Francisco Cuesta, sino para todo el pueblo entrerriano, todo el pueblo de Paraná y todos los pueblitos, que me los conozco a todos, te digo, Frank. Porque yo estuve más de un año yo tocando en un grupo de Paraná. Que, bueno, los que peinan canas se van a acordar, se llamaba Copacabana. Yo estuve un año y medio en ese grupo en Paraná y me conozco todos los pueblitos, los parajes, todos, 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 todos de ahí de Entre Ríos, así que no hablo de oídas. Y realmente sé lo bueno que es la gente, la buena que es la gente de Entre Ríos, ¿no? Inobjetable. Así que un saludo enorme para todos, para todos y de todo corazón y gracias siempre por el apoyo y a vos, Frank, un abrazo enorme y un abrazo para el viejo.